Amigos, la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental y Ciudad Saludable, con el apoyo de la compañía Coca-Cola y su socio embotellador en el país, Bepensa Dominicana, ejecutan un exitoso plan integral de gestión ambiental de desechos denominado Programa de Separación en la Fuente y Recolección Selectiva, que logra además contribuir con el medio ambiente, cambiar la vida de los buzos recolectores. Esta es nuestra buena nueva de hoy. La iniciativa incluye la implementación de un plan piloto de recolección selectiva que contempla la inclusión económica y social de los recicladores en Santo Domingo Este, Samaná y San Pedro de Macorís. Consiste en trabajar con dos sectores del municipio, que son Almas Rosa y el en Sancho Sama, y hacer un piloto en las casas, centros educativos y empresas de separación en la fuente. Es decir, que las personas desde sus casas deben separar los residuos reciclables, que son papel, cartón, plásticos y vidrio, y luego esos materiales los recogen unos recolectores informales, los denominados buzos coloquialmente, que el proyecto está organizando en una cooperativa. Este plan en el municipio de Santo Domingo Este va de la mano con el ayuntamiento de esa demarcación, y él mismo ha mejorado la vida de los buzos recolectores de desechos. El Correo nos da a nosotros soporte técnico, nos ayuda a organizar a los buzos, el cambio el ayuntamiento le da, le da un local para que puedan acopiar sus materiales. Entre dos ahí, ni muy bien ni muy mal, pero aunque sea al Paimoro conseguimos. Así no hay gente que se mete en la delincuencia, ni a fumar droga tampoco. Yo me siento muy agradecido porque ya el proyecto ha dado un cambio, ya no es lo mismo, ya por lo menos ellos se llevan un intensivo por lo menos más alto de antes, antes estaban divariados, no hallaban más o menos ni qué hacer, no se conseguía 200, 300 pesos, pero ya era un día, ya ahora por lo menos tiene un sueldo fijo. La directora del proyecto explicó otros alcances de la iniciativa que procura proteger el medio ambiente. Este proyecto, aparte de un interés ambiental, tiene un interés social, porque trabaja para limpiar las calles del municipio de toda esa basura, y aparte está mejorando las condiciones de vida de estos recolectores. El proyecto busca dar solución al manejo de los residuos sólidos de forma eficiente, educar a los ciudadanos y colaborar con el reciclaje de materiales. El ayuntamiento estamos siendo financiado por la empresa Coca-Cola y Vepensa Dominicana, que son los que están comprando todos los equipos necesarios a los recolectores, todas las campañas de sensibilización, y nos están colaborando para que esto sea una realidad. La intención del programa es mejorar la calidad de vida de estos buzos, ayudarlos a formalizarse y hacer una cooperativa, para que luego puedan vender los materiales a las empresas que los reciclan, garantizando así la autosostenibilidad del proyecto y de su modo de subsistencia. Para Telenoticias, Jonio Ramírez.